Es más, quisiera aprovechar para dar una receta rápida a toda la gente que está por rellenar el pavo. Hoy, hoy, está cocinando, a ver. Lo primero que tienen que hacer es matar al pavo. Yo recomiendo agarrarlo del cuello y torcerlo, torcerlo, torcerlo hasta que vomite el pavo. No. Una vez que esté así, le mete la mano por atrás, le sácalo de adentro, agarra las patitas, se las abre y rellena el pavo. No, rellena el pavo, yo recomiendo que lo rellene con leche condensada o con leche natural. Es un asco eso. Es para que ayude a la digestión, es para que ayude a la digestión. Lo mete al horno, lo deja ahí y si se acuerda, lo saca. Con la leche caliente ahora. Pues la leche va a salir antes, la leche va a salir antes, el pavo sale después. Ya se te está antojando, ¿verdad? No, no, pero digo, la leche condensada en el horno le explota adentro el pavo. No, pero a ver, se te está haciendo agua larga. No, no, nunca pensé en pavo relleno de leche condensada. Ustedes que piensan de ser relleno, queridos. Bueno, también. Señores, nos despedimos de hoy. De hoy, pero déjenme decirles que esto continúa el día de mañana porque todavía tenemos que ver cuáles son esos famosos que tienen que pedir perdón y por qué tienen que pedir perdón. Y qué es lo que viene para el próximo año aquí en la carrera de Luis Coronel. Felicidades, pásenla lindo. Pásenla increíble, coman increíble y acuérdense que todos tenemos por ahí a un amigo, a una comadrita, a una vecina que no tiene familia, que está solo. Hay que invitarlo, es el momento y de pedir perdón. Inviten a todos los que no tienen madre para que se sientan como queridos también. Usted siéntese, señor. Señores, gracias. Feliz día de acción de gracias. ¡Bravo! ¡Feliz Thanksgiving, hijos de su puta madre! ¡Ja, ja, ja, ja! Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre. A todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Chisme. 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 ¡Gracias!